A Ordanitos Varios Y quiero mostrar una manera segura Por lo menos si la comparamos Como normalmente se arma y desarma un andamio Para colocar otro cuerpo Para colocarlo Esta manera que les voy a recomendar Es más segura Como así, bueno mire Yo le estoy colocando, le estoy poniendo doble tabla Las tablas tienen una mayor superficie Para uno montarse Por un lado Y si la tabla tiene Esos travesañitos así Es preferible Colocar la tabla Con lo que quede por la parte lisa Que quedan los travesaños Por la parte de abajo Digamos así Para que la superficie Este lisa Así cuando nos estamos moviendo Es menos probable que nos tropecemos Trabajemos con la parte lisa O Bueno y doble tabla O una tabla que Sepamos que No se va a romper tan fácilmente Ahora Que ventaja tiene colocar la tabla Digamos aquí Y no arriba Aquí en esta línea Generalmente Las personas Yo he visto Para colocar el segundo andamio Bueno Otro andamio Otro cuerpo de andamio Colocan la tabla ahí En la parte más alta Del andamio El andamio de abajo Lo montan aquí Y debería ser aquí Pero por qué Fíjense Si nosotros estamos montados aquí arriba Se supone que en la parte de arriba No tenemos Donde agarrarnos Donde sujetarnos En caso de que Cuando estemos montando el andamio Perdamos el equilibrio Mientras que Si estamos aquí En este nivel Entonces Nuestra rodilla Lo podemos colocarnos Pegado de aquel lado Y tenemos el apoyo De aquella línea Si uno se monta aquí Para tener apoyo Moverse para allá O para acá Uno se Se apoya En esa línea de arriba Llegaría más o menos Por la rodilla Aquí estamos viendo Montamos aquí Nuestro pie Y aquí Nos estamos sujetando Nos estamos Digamos Apoyando Eso no lo podemos hacer Si estamos Si este nivel Que está aquí Si este nivel Donde estamos montados Lo tenemos ahí En el último Digamos En el último Perdaño Acá Y vamos a montar De arriba Ahí no tenemos Donde apoyarlo De hecho Esto Está en armonía Con las Con las normas Para subirse A una escalera No se recomienda Montarse en la escalera En el último Perdaño ¿Por qué? Porque no tenemos Apoyo Si no A partir del penúltimo Porque El Perdaño final Sirve de apoyo Para cuando Nos estamos montando Entonces Siguiendo ese mismo Principio No debemos Colocar la tabla En aquí En el último Piso En el último Perdaño De nuestro Andamio Porque no Tenemos Apoyo No tenemos Apoyo Mientras que Abajo Bueno Esa es la recomendación Que los de acá En Ordanitos Varios Porque la vida Es más importante Ok La seguridad Primero Nos estamos viendo Y gracias por visitar El canal Ordanitos Varios